Nos encontramos aquí con el presidente municipal de MIOQI, el ingeniero Manuel Duarte Olivas. Señor, el día de ayer se presenta, bueno, lo que se dice que fue un altercado allá en la comunidad de Estación Consuelo, que se calentaron los ánimos. ¿Qué nos comenta acerca de eso? Así es, miren, como ya hubo cambio de administración municipal, es la renovación de los comités pro obras en todas las comunidades rurales y con la instrucción de un servidor es de que empiecen las auditorías y lanzar la convocatoria para las nuevas mesas directivas. Sí, en efecto, el día de ayer les caímos de sorpresa, al igual que también fue a la colonia Felipe Ángeles, Estación Consuelo. Y por ahí la gente se molestó, pero más bien no es por falta de información. Yo nada más quiero decirle a la gente que lo que queremos, al menos en mi administración, que las cosas se hagan legales y nada por encima de la ley. Y que próximamente todos los comités pro obras de todo el municipio serán renovados. Lo único que les puedo decir es que vayan armando sus planillas porque vamos a lanzar la convocatoria y que tengan la confianza en el presidente municipal de que lo que queremos es que haya obra, que haya progreso, que en las comunidades la gente más necesitada también sea beneficiada. y pues como les dije yo en mi campaña y ahora en mi lema, mioki tiene que ser diferente y las cosas se tienen que hacer de la mejor manera y con la legalidad y la transparencia. Quiero decir que la molestia fue a partir de la solicitud de cuentas claras. Así es, como les caímos de sorpresa, pues por ahí se molestaron porque no les avisamos, pero igual quiero decirle a toda la comunidad de Estación Consuelo que nos vea por este medio, de que tengan la confianza de que las cosas se van a hacer bien y que van a ser claras. Señor, en días pasados realizaron algunos trabajos en esa comunidad, en Estación Consuelo. Así es, hemos iniciado, he dado yo instrucciones de que en todas las comunidades rurales se inicie con trabajos. Afortunadamente ya tenemos alumbrada nuestra plaza ahí de la comunidad de Estación Consuelo. Posteriormente vamos a estar trabajando. Ahora que el comité entregue las cuentas claras, pues ahí vamos a tener yo creo que muy buen recurso para empatárselos y pues se hará lo que la comunidad decide. Tenemos muchas calles que no se ha seguido mejorando. Tenemos solicitudes de electrificación en la colonia de Santo Niño. Tenemos de agua potable, de drenaje, de todo. Y pues yo nada más una cosa que les digo, tenemos que empatar recursos ustedes y nosotros para poder salir adelante. Muy bien, gracias.